Me diré, me vuelvo a la cara, me vuelvo a la cara Quiero que me clave, me dé la mirada Quiero que me clave, me dé la mirada Hay leales de mí, piénse por él ¿Quién? ¿Quién se pone en mí? Deja que me pierda, que no se pierda de tus sueños Deja que te mire, no sigas jugando No sigas jugando Deja que te mire, no sigas jugando Deja que te mire, no sigas jugando No sigas jugando, que te mire a ida Son de contrabando, que te mire a ida Son de contrabando Hay leales de mí, piénse por él Deja que me pierda, que no se pierda de tus sueños Deja que te mire, déjate un momento 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 ¡Óluy... Deja que te mires... Solo es un instante... Solo es un instante... Deja que te mires... Solo es un instante. Son timantes, aunque deslumina ya no hay la de antes, aunque deslumina, ya no hay la de antes. ¡Ay, déjame en la vida! ¡Quién se pone en retro! ¡Quién se pone en retro! ¡Dalejame por en tierra! ¡Nos no tú ganas de tu trabajo, no! ¡Gracias!